Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? ¿Cuál fue el factor que jugó contra estos nuevos invasores? como decían ellos y no se atrevieron a ejecutarlo mejor lo mandaron en paquete a España y allá tuvo otra historia fabulosa pero bueno, es un pequeño ejemplo rápido de que la resistencia liderada por hombres de conocimiento es muy temprano si Frank, podrías comentar sobre eso me gustaría enfatizar este hecho la mayor parte de los líderes del México antiguo de Anáhuac recibían entrenamiento en Nagón de hecho era inconcebible en aquella una persona culta que no tuviera cultura sobre sus subconscientes, sobre sus sueños sobre sus instintos convulsiones, de manera que no solo Paco Tenamán, también Mote Cusoma, Cautemo todos ellos estaban entrenados en Nahualismo era normal en la época para una persona culta este ese es un factor que hay que tener en cuenta al interpretar al estudiar la historia del encuentro entre anahuacas y europeos y en general la historia de Mesoamérica es un factor un factor desgraciadamente poco poco mencionado aunque hay dos o tres investigadores investigadoras modernos que están poniendo lo de religión también hay que tener en cuenta que el nahualismo aparece de una manera constante en los murales, los vasos, las esculturas los religios, en todo de hecho en Anáhuac no podemos hablar en sí de religión sino de aspectos populares del nahualismo eso es lo que hay detrás de la espiritualidad en Anáhuac y también me parece interesante para seguir en este proceso comentar que Francisco Tenamán justamente cuando llega a España y bueno en Sevilla también encuentra a Bartolomé de las Casas y intercede ante él y también en los tribunales en Valladolid realiza otro tipo de lucha una fue la guerra militar en ese sentido pero inició en base al juicio y a las leyes en su defensa él bueno en esas cartas también se le menciona que era el Tlatuani de Nochistlán era el que coordinaba y él logró en base también a la afinidad que dio con Bartolomé de las Casas pues una batalla legal que con argumentación justamente propició ese paso en este proceso de resistencia en estos movimientos sociales que ha intervenido en la gualismo ha habido tanto aspectos bélicos pero también ha habido otro tipo de guerra y esta es la guerra de la información ha habido gente que ha pasado como es este caso de Francisco Tenamás que había estado escondido hasta que León Portilla revisó este libro interesante y que les recomendamos otros personajes que no corrieron con esta suerte como es el caso de la edicente de Palabas Palabecín cual fue borrado de la historia también una doña Bartola de Iztapalapa en fin esos son algunos de los que lograron quedar algún registro porque se les hizo persecución y se fueron eliminados ellos lo que hicieron fue integrar organizar a la sociedad para luchar en contra de la imposición del gobierno de la corona española así que en este proceso vamos a abordar otra etapa ya vimos la guerra del Mixto que coordinó y llevó a buenos cauces Francisco Tenamastra hasta que se entregó ¿qué sucesos se siguieron durante el siglo XVII o XVIII o Julio que ha hecho investigación al respecto? son 200 años muy interesantes del México antiguo que están muy poco estudiados y siento que la información está ahí pero a raudales los informantes muchos nahuales muchos hombres de conocimiento trabatinis no fueron totalmente exterminados entonces procuraron integrarse subversivamente dentro de la masa que se había salvado y siguieron haciendo activismo a favor de su cultura de su raza de sus conocimientos porque iba a venir una cultura superior a pagos chitaros o sea destruir los comercios no, no, no entonces se resistieron y hay sujetos muy conocidos tenemos a Martín Ocelot tenemos a su hermano de fuego así él lo nombró que es Andrés Miscoatl tenemos a un Juan Coatl tenemos bueno él logrado un 50 no solo en la capital en la ex Tenochtitlán sino en todo México ya algún enfrentamiento armado bélico militar yo he contado 286 hasta el 1 de enero del 94 ¿no? que ya sabemos cuál fue que tiene que tienen detrás de ellos o hombres de conocimiento o nanguales declarados o gente con una mística y un espíritu orientados a a lo sagrado que están imbuyendo o sea permeando el movimiento militar hay centenares de hombres y mujeres que han encabezado con su dándose completamente y dando la vida por supuesto detrás de los movimientos entonces insisto una otra vez como lo dije en un programa anterior la conquista no ha terminado la guerra continúa de hecho la gran gesta militar de México no fue la independencia ni la revolución fueron incidentes menores la gran gesta fue la resistencia de los nahuales y sus acólitos durante la colonia y fue una resistencia no solo militar también fue incluso literaria hay muchos documentos que han quedado de hecho tuviste kilómetros de documentos en diferentes depósitos bibliotecas y demás que esperan por su traducción la verdad de la historia de México no se ha escrito todavía se ha escrito una falsa historia para que la gente tenga un sentido patrio acorde a los límites que le ha impuesto a este país que es muchísimo más grande en todos los sentidos así tenemos que aprovecho para denunciar que la corona española se dedicó sistemáticamente a recabar toda la documentación libros lo que fuera en el cual hubiera mención a estas personas y gracias a Vicente que estuvo hace poco ahí en el archivo de Indias de Sevilla él pudo ver libros personajes héroes verdaderos mexicanos que jamás han llegado a México esos libros han sido sistemáticamente censurados o sea los europeos hicieron un gran trabajo fíjese el estado de consagra que estamos ahorita aquí también parece interesante y es una invitación tanto a quienes estamos aquí presentes como que la mente hace el favor de seguirnos en línea las nuevas tecnologías están abriendo un mundo a la información podemos recurrir a investigación a fuentes igual yo creo que es interesante que quien está aquí en México vaya al archivo general de la nación igual en España está el archivo general de Indias está el archivo de Simancas la biblioteca nacional de España las nuevas tecnologías pueden checar Google en Pares es el programa de archivos en España y ahí pueden hacer una navegación por estos documentos es algo interesante estar al acceso a unos cuantos clics y bueno también para seguir en esta secuencia una obra de Daniel Brinton ahorita que viene este proceso me llama me dio mucha la atención una historia que contaba acerca de una una guala si la llamamos una guerrera que la llamaron la Juana Juana de Arco mexicana esto parece interesante no es un punto externo así como que radical de la lucha de resistencia ¿me podías comentar algo al respecto público? si esta esta muchachita la mencioné se llama María Candelaria no sabemos su nombre de guerrera en Náhuatl probablemente o en Maya porque es la zona de la zona Maya tenía 12 años con 12 años logró levantar una enorme cantidad de personas en varios pueblos que aún siguen liberados de la influencia del catolicismo ahí la religión Maya es la que manda ella fue perseguida brutalmente y según un registro oficial que tengo de la iglesia católica fue hallada muerta embarazada según ellos ya saben que a veces el que maneja los medios dice cualquier disparate pero en realidad hay otro testigo Charles Etienne que sabe perfectamente que ella se perdió en la selva se retiró y nunca más fue encontrada es una muestra de que el labolismo o lograr un estado alterado de la percepción y de la conciencia y aplicarlo a causas sociales no tiene nada tenía 12 años esta muchacha y no aparece en ningún libro de historia de México pero sabemos de héroes foráneos de otros países y de otras culturas de hecho que bueno que mencionas eso el labolismo es ateporal hay gente que tiene la sensibilidad de que nace y entonces pues tiene además un poco de suerte en la vida lo cultiva creo que hiciste que esta chica no solo fue atacada brutalmente sino que también atacó brutalmente a los hispánicos creo que se le achacan 24 mil asesinatos en guerra por supuesto entonces sin embargo creo que da una falsa imagen de lo que es el labolismo moverlo únicamente en términos de españoles contra nativos porque así como esta chica estaba liderando un ejército contra la imposición había gente como ella dentro de las filas de los españoles y también españoles que se dieron cuenta y pelearon muy fuerte tenemos a ya saben un corcio Gonzalo Guerrero y tenemos a Antonio Martínez entre un español extraordinario ya ven muy poco conocible a donde voy es que no hay que vincular el fenómeno del navualismo con movimientos sociales se vincula por el hecho de que los navuales son personas o nombre apellido y tienen una realidad histórica de vivir en un medio y toman el partido que les parezca pero no van a encontrar que los navuales son todos del mismo partido todos tienen la misma opinión además los navuales pueden tener la religión que les dé la gana los hay de religiones enemigas hay navuales musulmanes y navuales cristianos en otras palabras el manejo de la energía el manejo de la conciencia es independiente de las calificaciones que uno se ponga que si soy español que si soy anahuaca lo cual no significa que uno no tome partido en un momento dado en la historia claro el navualismo es absolutamente libre y puede tener las creencias que quieran o no o la falta de creencias si alguna o cambiar tu creencia cuando se dé la gana de hecho el navualismo es la búsqueda de la libertad incluso se define como la libertad total es una libertad sin condiciones es por supuesto un objetivo ideal también al respecto hay un momento que también es poco estudiado en las escuelas primarias pasa de largo tristemente que es el fenómeno de la guerra de castas el cual es muy importante para que estén estas condiciones sin embargo ha sido prácticamente sobrellado si bien podría comentar al respecto bueno la guerra de castas es muy compleja tiene muchas aristas y hay muchos mensajes ahí ocultos y se derramó muchísima sangre pero buscando con fineza con enfoque también hay navualismo por los cuatro costados hay un intento de liberación de la opresión social pero también hay una muestra de que cuando un navual o un grupo de navuales se revela lo hacen con todo sin ningún miramiento y por supuesto sin ningún apego para empezar a su propia vida de hecho fíjate que acá se le llama guerra de castas pero fue una guerra que se dio en toda América fue muy fuerte en el norte y también en el sur y que se dio de muchas maneras a veces era militar pero otras veces era una guerra cultural por ejemplo a través de religiones sincréticas que de alguna manera disimulaban o camuflaban ciertas enseñanzas enseñanzas que a veces se han conservado y otras veces se han perdido porque también la forma puede llegar a destruir completamente la esencia hay que tener cuidado con ese detalle no todo lo que viene desde atrás es necesariamente una enseñanza a navuales el navualismo de hecho es una propuesta evolutiva permanente en otras palabras sí se encuentra con un navual cuyo único plazón cuya única bandera es una tradición puede clausurar el que no la experimenta por sí mismo y el que no adelanta un poco más en los caminos del espíritu que es un antepasado no está haciendo nada y entonces también gente que hizo que experimentó y que logró aportar esa ese entusiasmo fue el nombre de Caneco como Jacinto Caneco o Cecilio Chi de los personajes que también fueron destacados y bueno ellos en el palacio de gobierno de Nucatán tiene un mural muy bonito pero ¿qué nos podían comentar al respecto Julio de estos dos personajes? bueno la guerra de Jacinto Caneco en contra de la corona española especialmente contra la la iglesia fue fue Vultato no se midió su plan de ellos era exterminar por completo de la faz de la tierra todo lo que fueran padres de la iglesia es que los padres eran unos verdaderos demonios o sea eran gente absolutamente escena repugnante y inmoral hacían lo que querían aplastaban oprimían violaban bueno eran gente que merecía ser desaparecida entonces no hay raza cultura hombre o mujer que no se precie a sí mismo que no se repite contra eso quizás fue exagerada la rebelión pero bueno que rebelión no es exagerada entonces Jacinto Caneg era un hombre iniciado en las artes energéticas de los de los grandes mayas un hombre que estaba muy consciente de lo que hacían y no tuvo ningún empacho en atacarlos y aparte de todo está un hombre muy ilustre como varios Caneg hay varios Caneg en la historia de nuestro querido México actual que deberían ser estudiados a fondo porque ellos se influyeron y pelearon mucho mucho por la independencia que tengamos que recorrer la independencia o las fechas un poco más atrás porque todos sus hombres y mujeres se levantaron por independizarse todo este sacrificio durante siglos fue cruelmente asesinado lo ataron un caballo por cada lado de sus brazos sus extremidades y jalaron igual que a Tupac Amago ya de Sudamérica fíjate que este sacrificio nos lleva a una reflexión en la actualidad México está todavía peor que en el siglo XVI en sentido político independencia de cultura etc en sentido moral en sentido de 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 solidaridad y compasión por lo menos o solidaridad con el pueblo americano o de liberar con el siglo XVI era la capital de la mitad del mundo finalmente y este actualmente mejor que hablar el caso es el siguiente que no basta con la lucha también hay que aprender estrategias hubo muchos navales durante la colonia que que lo intentaron y su esfuerzo queda como ejemplo de un intento pero no de un triunfo este estamos obligados entonces a encontrar nuevas estrategias esto se empezó a notar a partir del siglo XIX navales cambiaron de estrategia en lugar de empezar a acumular armas para tratar de hacer guerras externas se metieron en la guerra de la información y eso es lo que reportan por ejemplo Fokur o este Brinton Brinton que fueron testigos o por lo menos recibieron buena información respecto a las organizaciones de navales que todavía existen por supuesto este en particular a mi me divierte la forma como una señora llamada Buana Cata pudo manipular a un enviado de la iglesia católica aquí a México hasta convertirlo en uno de los más activos exponentes de las raíces anahuacate charles de tián placer de Bopur Bopur ¿no podemos hablar de eso? si, si, si nosotros hemos leído un poco sobre el tema y tengo la personal sospecha de que este hombre más que no vino con intención de catequizar y vino parece enviado por la corona francesa para observar los movimientos militares de los norteamericanos que estaban en el mismo de Tehuatepepepo que creía hacer aquel famoso canal que a la postre lo padece o padeció Panamá muy bien por suerte encontraron las condiciones allá un poquito más del sur sino ahorita tendríamos un canal muy fuerte ahí en el mismo entonces en Brasil hubo un hombre de entrada culto muy valiente por cierto él entraba de Canadá en ese momento si, si vino de Canadá y observaba y seguía a las tropas norteamericanas se movían y iba con ellos era espía entonces claro es lo que se evidencia en su historia entonces este hombre ¿qué le debemos Frank? ¿qué encontró para nosotros? bueno ya después del episodio nahualico que lo convirtió en un devoto de las cosas de acá que ahorita le debemos no sé básicamente rescate del poco duro más grande de los cachiqueles rabinal los principales documentos que algunos ya se conocían pero solo algún que otro antropólogo no sabía ni siquiera y su difusión y lo traduzco al francés mal o bien esos temas pero es un hombre extraordinario que salvo cuatro documentos fundamentales de nuestra cultura y tampoco aparece ni mencionado ni de pasadita de hecho a los antropólogos les da vergüenza mencionar a Jean porque también dijo muchas cosas raras que el antropólogo común y corriente no tiene por supuesto este hombre conoció una maguana convivió con ellas supo darse cuenta que era una mujer extraordinaria Juana Cata Romero amante principal y manejadora de don Porfirio Díaz y de hecho es muy chusca la historia de cómo conoció Porfirio Díaz a Juana Cata ella usaba las famosas faldas anchas de la época y a gente lo quisieron matar y fue corriendo y se convió bajo su falda de ella y se quedó tanto rato que el rato se unieron amantes y le gustó el lugar y se quedó ahí y es don porfirio díaz esto es el chusca pero ella implica el manejo de ese poder sensual femenino y sume que era una nahuatl imagínense cómo quedó todo el hombre entonces ella era muy bella parece porque Charles Setién este francesito este obispo hombre de la iglesia porque en algún momento niega su cristiano de primera queda fascinado con ella la compara inclusive con Nefertiti o Nefertari en su belleza le llama la 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 no no perdón la zapoteca es donde sabe zapoteca muy bien esta mujer extraordinaria pues llega a a ser la no solo la amante sino hasta la 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 consejera atrás del sillón presidencial de don Mercuildo tal es así que teniendo una esposa oficial ella se la trajo a México ella vino no solo, no vino sola vino con una partida de mujeres su linaje, su partida nahuálica y se paseaba inclusive, siendo una India como periodo relativamente usamos aquí en México una India se paseaba en la Alameda Central siendo que ahí estaba prohibido que gente no blanca entrara a ese lugar tan hermoso también causó sensación en Palestina caminaba descalza y andaba llena de joyas y dio la vuelta al mundo eso sí, con el leario nacional que raro en México dar la vuelta al mundo lo político con nuestro dinero es algo sumamente raro pero bueno, ocurrió ahí esta mujer recubrió Jerusalén Palestina, India, China, Tíbet estoy hablando de 1905 1904, 1910 porque hay 98 por ahí con todo su equipo de brujas que recorrió el mundo entero y causó sensación por ejemplo, en Palestina que era y es Palestina no Estado de Israel no señores ustedes invadieron ahí asesinando a miles de palestinos esa tierra no es suya y es un Estado falso falso opresor y asesino ese es el Estado de Israel perdón por el paracito pero voy a ver que ciertas cosas no cambian en este mundo si, por el tiempo todo vuelve a su canal a sus causas Frank, voy a comentar que ese es el sentido la van a usar la antisenita fíjate que me gustaría platicar de un fenómeno parecido a lo que está ocurriendo hoy en Palestina pero que se dio en México a fines del siglo XIX en ese momento había una lucha contra Eintry por un lado el imperialismo norteamericano que trataba de extenderse a Latinoamérica pero todavía de una manera muy incipiente puesto que no era una potencia mundial y por otro lado con la resistencia de la cultura latina eso desembocó finalmente en la invasión de México por Francia como última medida de desespero ya para impedir que los Estados Unidos siguieran agarrando poder en el hemisferio y por supuesto con la consecuente guerra en que Estados Unidos pagó por supuesto la resistencia contra Francia en medio de todo ese dilema en el cual México probablemente pierde y de hecho perdió los derechos de soberanía sobre toda la zona del Istmo de Guantepec surge un episodio chamarico tremendo un episodio que dio como resultado un presidente que ha sido a mi juicio el más nacionalista el único que jaló un poco para adentro el de Porfirio lo cual nos dice que los Nahuales estaban al tanto y como se dio ese fenómeno bueno la iglesia manda a un espía por supuesto la iglesia ya sabe que siempre ha tenido una actitud más bien latina anti-crícano y Juana Cata le echen a un espía lo detecta dice este es el hombre clave porque este es el que le informa al Vaticano el Vaticano a su vez va a presionar al Estado ¿ves? así que aquí hay que trabajar es a este hombre le manda un recado con su con su paje con un criadito que tenía que haber hecho le dice oiga no salga esta noche de su casa dice no salga esta noche de su casa entonces estaba provocando la reacción de Evo de este señor que dice ¿cómo me va cómo esta india me va a decir a mí que no salga de mi casa si ando con Dios ¿cómo me va a amenazar a mí con cuestiones de brujería? salió de la casa cayó un aguacero le cayó arriba todo el aguacero al pobre señor lo arrastró por una cuneta y tragó tanto Franco que cuando regresó a su casa le tuvo una fiebre y ya se iba a morir entonces le manda otra vez al paje y le dice ¿tienes una de dos te mueras o te tomas este brevaje? se tomó un brevaje que según el mismo padre dice se llama este hola Teo Atoli Teo Atoli Atoli sagrado y que sabía rayos pero pues obviamente que ha comido hongo sabe que sabe rayos y este al padre se le abrieron los ojos ahí mismo cierra su libro porque ya no tenía nada más que decir tú no te lo has asustado que está el señor cerró su diario y se perdió durante años y ya después regresó con estos documentos de los que hemos hablado lo que pasa es que él pretendía subir a un cerro llamado Cerro de los Navales ahora no recuerdo el nombre pero es un cerro por supuesto muy especial arriba tiene unas construcciones muy antiguas minerales quizás de quien sabe que cultura y él pretendía y ella le dijo no, ahí no vas a subir vas a hacer lo que yo quiera no se lo dijo tan directamente pero se insinúa se entiende se sobreentiende que ella lo tomó en su poder al padre y ahí lo tuvo tal es así que este hombre y corrígeme Fran si me equivoco ya en avanzar ya en Francia escribió su memoria y la iglesia lo que hizo es conmulgar porque dice este hombre está loco o hay que es conmulgarlo porque lo que está diciendo está fuera de toda proporción él estuvo cinco años metido en la selva con los nahuales ese libro necesita ya una traducción al español y que todos lo podamos leer pero está muy interesante que se hace el primer Castaneda antes de Castaneda la verdad es que dice una cantidad de locura que da miedo ver todo eso pero si lo hacía a mí cualquier que dice que dice para ah de percepción de acecho de recapitulación de estar en dos lugares al mismo tiempo de manejo de la energía de transformar la realidad como se te dé la gana eso para un hombre del siglo XIX XIX sorprendente, estamos hablando de 1870, 1880 por ahí también hace una interpretación de la historia del mundo muy centrada en México lo cual es algo que es escandaloso y sigue siendo por supuesto y bastante fantasioso por otro lado entonces por eso es que en Antropología no lo aceptan pero es sin duda uno de los grandes, de los héroes, de las raíces puesto que si no es por él, quizás ni conociera muy poco bueno, Daniel Garrison, estaba convencido de lo pueden ver estaba gratis en la red de que había una unión de Nahuales versus España estaban unidos, que tramaban esos ataques y que había una especie, él tiene que llamar con las palabras que conoce una especie de masonería con una estructura jerárquica y todo el ejército liderado por Nahuales hasta ahora está en tela de juicio, su concepción pero el libro es muy interesante porque él da muchísimos nombres ya es un estudio exhaustivo para un hombre de esa época con las pocas herramientas que tenía hay que tener en cuenta también que esos datos los recogen se refieren a las décadas de 1850 y 60 ya México se había liberado de España sin embargo la guerra seguía igual y los Nahuales lo comprendían muy bien porque no se trata de una guerra contra otro sistema político se trata de una guerra entre modelos de vida entre formas de entender el universo entre culturas, si quieres que son de las peores de la que existen las más crueles, las más criminales y genocidas son las guerras religiosas y las de cultura y poco entendidas podemos entender que un país ataque a otro pero cuando se trata de guerras de modelos de vida por ejemplo la guerra entre un modelo de vida que dice que tiene como principal valor la experiencia propia contra un modelo de vida que basa su valor en la creencia eso es una cosa difícil porque por supuesto te van a juzgar por todos lados simplemente porque no se encuentran tus zapatos es así decir de hecho fue la inefable dualidad que todos te gustan manejar porque es fácil de entender la guerra del Tonal contra el Nahual está muy clarita ahí y la guerra que continúa todavía de hecho esa guerra está dentro de Twitter está dentro de ahí la guerra terbinda espantosa y muy cruel y despiadada dentro de cada uno de nosotros entre el Tonal y el Nahual esperemos que el Nahual vaya ganando también el lado positivo hay que decir que bueno todo tiene es una guerra que tiene sus altas y bajas podemos ir adquiriendo ciertas experiencias de la vida que nos ayuda a vivir mejor a comunicar a llevarnos mejor finalmente el Nahualismo es guerra pero es una guerra florida no es una guerra destructiva es una guerra por producir frutos que valgan la pena hay tendencia perdón a desdeñar a Robinson y Brinton pero fíjese bien el hombre menciona textos que él buscó y encontró a Ruiz de Larcón a Frank Núñez de Larcón gracias a él yo leí ese libro de Brinton yo leí a varios autores que hablan de él pero fíjense que estamos hablando que hicieron una conferencia sobre el tema en 1898 en la Universidad de La Hélgica y alguien tuvo alguien la mecanografió o la estenografió espero no equivocarme o tomó nota de la conferencia y gracias a eso tenemos el libro de Robinson lo puedes bajar gratis en la red lealos con la salvedad en la distancia en el tiempo en las herramientas que él manejaba una obra maestra sobre el tema ¿no? oye, ¿tiene alguna cuestión? pregunta Verónica ¿cuál es el... bueno por lo que estaban hablando hace ratito del nahualismo si es una práctica individual? absolutamente individual y muy difícil de llevar a cabo yo me gusta usar mucho la palabra muy despiadada y muy solitario ahí tú eres el que lo único que puede tener la posibilidad de que cambies o no como decía en otro programa encontrarte o perderte es individual te puedes apoyar en cosas externas por supuesto hay miles de informaciones por ahí libros gente que quieras tú hacerle caso y seguirla etcétera es tu decisión intrínsecamente somos libres y lo que nos pasa es por decisiones propias nada más si de hecho mira ser es una práctica individual ¿ves? en este momento estamos en plena guerra aunque hay gente que no se da ni cuenta de eso te pongo un ejemplo ahorita dentro del día hay un montón de células muriendo y otro montón de células naciendo y eso es una guerra y hay seres que mueren ahí para conservarte hasta ahora tú has comido sabiendo cuándo ser el virus sean vegetales o animales da igual te lo has comido lo has matado y te lo has comido estamos en guerra y por supuesto que tenemos tremenda deuda con la naturaleza entonces un agual se da cuenta de esa deuda y trata de pagarla ese es otro modo de ver el agualismo y la deuda es individual no pienses que la tiene un tal Adán no, no, no la deuda es tuya nada de creencias públicas este entonces nada de transferencias me refiero nada de transferencias de la responsabilidad si la responsabilidad es tuya entonces tú tienes que hacerle frente puede por supuesto escabullente pero le vas a hacer frente porque tarde o temprano te agarra la muerte lo que estamos aprendiendo en el agualismo es adelantarnos a ese momento y que la muerte nos va a hacer un juicio oye si me lo vas a hacer ya cuando esté al final de mi vida cuando esté enfermo cuando ya no puedo ¿por qué no adelantarme? ¿por qué no hacerlo con todo vigor? con toda mi energía como ya les platiqué finalmente morirse no es diferente de dormirse la única diferencia es que en la muerte te duermen por última vez y tu cuerpo ya no es capaz de seguir pero si tu cuerpo fuera capaz de seguir eso lo interpretarías como un sueño es exactamente igual puedes aprender a morir y paradójicamente con eso aprendes a resucitar la condición para resucitar por supuesto está muerto eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice llega la hora y es ahora cuando los muertos escuchan mi voz ¿alguna otra pregunta? dice su vínculo con lo social es lo mismo bueno vamos con una media hora hablando del tema los nahuales han intervenido en las guerras de independencia y otra gran mayoría ni el caso hace porque su guerra es propia y no les interesa a veces de hecho no tienen por qué interesarles acuérdense que uno es libre por autonomía entonces no hay juicio al valor que tú elijas si te gusta el nahualismo y eres nahualista puedes hacerte retirarte del mundanal ruido como decía Luis o quedarte e intervenir en la sociedad como tú lo desees tu condición de nahual o nahualista o de gente que busca la trascendencia no te obliga a tomar parte si no lo quieres hacer fíjate que hay un equívoco cuando hablamos de nahuales en español y en contexto de la cultura occidental por supuesto eso lleva a la pregunta de bueno cuál es la relación del nahual con la sociedad pero en la cultura que da origen al nahualismo que es la anahuaca el ser humano se ve como una interacción social simplemente no puede no haber una relación y esa relación es muy diferente de la que se establece en nuestra propia cultura entre uno que estudia el nahualismo y la sociedad como un tono para el anahuaca nosotros no somos individuos somos interacciones sociales y por supuesto si tenemos la iniciativa particular de desarrollar nuestra percepción o la vía del nahualismo eso tiene un efecto social y la sociedad tiene un efecto en nosotros eso es algo a tener en cuenta si tú no has pagado tu deuda social y estoy refiriendo a pagar la deuda por ejemplo de la lengua que usas que no la inventaste y pagar esa deuda es algo tan elemental como darte cuenta de que aquellas palabras con las que te defines aquellas palabras con las que piensas no son tuyas te las implantaron en el serio así que lo elemental es pagar esa deuda por empezar este de plano un nahual cuando paga su deuda con la sociedad se encuentra en una posición en que ya no es humano entonces hablar de la relación entre el nahual y la sociedad es equivoco ¿de qué sociedad hablas? ¿de la sociedad de los humanos o de la sociedad de los nahuales? ¿ves? no se trata de que estos nahuales se hayan alzado en guerra simplemente por la ira que le ocasionan los españoles o como reacción al avance de los españoles o del catolicismo no se trata de que hubiera motivos comunes y corrientes ahí se trata de un verdadero nahual por lo menos aprovecha sus oportunidades para entrenarse y por supuesto que una guerra es una de las mejores oportunidades estaba pensando en un señor nahual llamado Gurriel que en 1915 se forma la guerra en Rusia y en Siberia y que hacen ellos era un pequeño grupo que se llamaba los buscadores de la verdad se van para la guerra se van inmediatamente para la guerra se consiguieron cada uno de ellos dos carneses uno del partido comunista y otro de los enemigos ¿ves? alguien les pregunta oiga pero si la gente está huyendo de la guerra ¿cómo es que ustedes van para justamente a meterse en ese problema? la respuesta es por este estilo entonces es una oportunidad única no siempre hay una guerra porque tú crees que la voy a desperticiar un señor se encuentra en un tren en el tren transsiberiano y lo ve muy bien vestido eso es impecable y demás y le pregunto ¿y usted a qué se dedica? dice no me dedico a la energía me dedico mi negocio es la energía y este señor interpretó que este tenía inversión en el petróleo y dice ah mija un empresario acabo de conocer un empresario en el petróleo el Nahual trabaja por amor por amor a la energía propia y ajena bueno esto me recuerda una anécdota no sé si anécdota parece chiste yo conocía un republicano un republicano un catalán maravilloso don Fidel vio él me contó que un día en la plena guerra española fue testigo que agarraron un mexicano y también traía enseñas franquistas y republicanas y le preguntaba bueno tú creas de aquí yo no sé yo vengo a matar a chupines me da igual me da igual que es la punta de mi amigo sí también bueno ahorita con este proceso para esa interés que pasó en el siglo XX la desinformación comenzó un proceso gradual hasta tener este concepto del Nahual este Nahualismo como el brujo allá de este extraño alejado de la sociedad sin embargo se dieron en el aspecto social un movimiento interesante el restauratorio de la cultura de Anáhuac en mediados de la década bueno a los 50 exactamente entonces aquí se proponía entre ellos estaba Dalia Guzmán también también bueno el director ahorita se me fue ese nombre ahorita se me hizo ellos hicieron investigación de cómo era la forma hicieron este proceso de investigar cómo era la forma de lo que hicieron un intento ellos propusieron hacer un partido político y dar esa resistencia esto pues no se no se había intentado como tal a pesar de las circunstancias pero en este siglo XX se realizó y fue un esfuerzo interesante si tienen también oportunidad de consultarlo de leer acerca de Dalia Guzmán el movimiento restaurador de la cultura fue un intento solo eso no llegó a gran cosa pero por lo menos algo hizo tuvieron un periódico llamado Iscalo si no saben es una señora que sostuvo durante toda su vida haber encontrado la osamenta y el creto de Cuauhtémoc en una iglesia aquí en Iscate, que ahora es un centro de peregrinación de la tradición y hasta el fin de sus días sostuvo que y luchó y murió a pasarla con 97 años esa es Blandia Guzmán ella fue parte de ese movimiento restaurador de la cultura sin embargo en mi concepto de ese movimiento no fue en la cual ni tuvo una que ver con la cual en el siglo XX como decía Vicente pero primero intentos conocidos de voltear la mirada hacia esa niebla difuminada que teníamos del pasado un romántico hacia los lejos pero en la realidad la realidad real indígenas aplastados humillados y empobrecidos como los tenemos actualmente y perdiendo lenguas a ritmo acelerado y perdiendo o desaparciendo aún más los vestigios entonces fue un movimiento que tuvo por supuesto su manor de hecho yo pienso que el gran movimiento neobálico del siglo XX fue el que empezó con Castanero 1968 con un libro llamado Las enseñanzas de Don Juan es un parte agua para mi entonces volvió prácticamente loca a toda la juventud del mundo en el año maravilloso para el siglo XX 68 claro dio permiso a consumir drogas por supuesto el viejo le decía tú eres el padre del New Age no, no, no para nada de la Old Age Old Age yo no soy padre de nada o si no pues el tema de mis hijos también se dice es un equívoco también todas las reacciones de ese movimiento pero sin duda hubo un gran movimiento yo conozco unos cuantos antropólogos que en el fondo y calladamente son castanéricos no lo confiesan porque está de moda pues de migrar a Castanero fue real todo lo que dijo fue real una cual trabaja con metáforas y dice las cosas de cierta manera y es uno el que tiene que ir a ese lenguaje no, ese lenguaje tiene que venir a uno eso se llama puente de una sola mano solo tiene un sentido como todo en la vida hay cuestión de qué nivel de conocimiento o cómo estás yo no podría ponerme a cuestionar la teoría de la relatividad de Einstein y acusar de hacerle muchas cosas porque no tengo la mano mínima que entiendo porque hay gente muy ahondada muy osada en su estupidez o ignorancia o en su extremada iniciativa propia que aquí en México le damos un nombre que se pone a hablar mal de algo que todavía no han entendido eso le muestra también soberbia y como se puede decir factuidad de algo que no entiendo absolutamente pero son rápidos en como se llama en criticar y yo lo he hecho lo confieso todos estamos sujetos a eso antes de hablar sobre un tema de forma que en Pápate vívelo vívelo experiencia y luego ya con cierta autoridad criticarlo tú sabes muy bien por ejemplo que para ensañar se requiere tiempo práctica años eso no se hace de un día para otro y para adelantar y pelotas de acero decía don Juan y también para las mujeres para todos hay gente más hay gente más predispuesta pero al fin y al cabo para entrenarse en el estudio se requiere años ahora bien hay una entrevista de Carlos Castaneda con Carl Sagan y Carl Sagan quería que le demostrara ahí en ese mismo momento en ese sofá que el sueño es real Carlos dice bueno pero inténtalo no 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 quiero que me lo demuestre eso lo dice todo sobre dos paradigmas dos modelos del universo uno el de los grupos que va sobre la experimentación y otro el del científico moderno que es un subparticioso eso en el fondo y quiere que le demuestre la cosa armánicamente ¿cuál fue la conclusión de Sagan? todo eso es una tontería si ponete a pensar que el otro es doctor en antropología un hombre muy sable además mucho más famoso que el propio Sagan por méritos propios si Carlos falaba más menos no acuerdo ahorita dijo tú quieres que yo te demuestre brujería nivel 150 y tú no has pasado ni siquiera brujería cero cuando estudies brujería hasta 150 hablamos otra vez eso es eso es la actitud que hay detrás de lo que critica Carlos Castaneda yo no estoy diciendo que todo lo que dijera fuera literal de hecho me sorprendería muchísimo él mismo dijo un grupo no revela su nombre así que Don Juan es solo una imagen que usa ahora mismo si tú no lo has intentado si no has tratado de soñar por lo menos es lo mínimo no tienes con qué juzgar a Castaneda el hombre te excede por todos los costados esto sigue dentro del tema no creo que lo estamos perdiendo el tema de qué pasó en la colonia siglo XX y lo estamos viviendo esa ola que sacó ese maremoto que sacó Carlos es imparable no hay forma de que se deshice esto nosotros vamos a desaparecer y todos aquí y el laboremo sigue ahí si no queda desutilizado no hay mucho problema también es importante destacar una cosa lo dijo propio Castaneda todos los sismos con el tiempo se transforman en magias culturales y el nahualismo no es la excepción en cuanto ves las técnicas nahuales como una escuela como algo para seguir estereotípicamente están perdiendo su eficacia porque justamente lo que se busca es que sea original libre que no creas dos días seguidos la misma cosa ni la practiques entonces hay que tener cuidado de no reducir el nahualismo en una caricatura no hay escuela de nahualismo no hay escuela de coquería la escuela de tu hijo y tu almohada bueno yo soy de una persona que te convierte en nahual en tres días ¿cuánto me da? 4.500 dólares y pegas tu cartera soy nahuale y confieso que nunca tuve 4.500 dólares yo también me voy a tomar secursos incauto como soy ingenio ¿cuál es que oigo que a un nahual se caracteriza por tener ciertos herramientas como estos generalmente el nahualismo es tan libre tan desapegado de la realidad de la riqueza de la primera tensión que si utiliza alguna vez alguno de esas cosas es simplemente para obtener un fin si le está enseñando a alguien al final la realidad del nahualismo es manejar la energía directamente con lo que eres tú simplemente sin usar cosas admonículos externos esto no obstante que algunos hayan utilizado pero veamos que quieren hacer con eso el chiste aquí es que tú no te conviertas en la herramienta en sí y la herramienta pierda su condición real y se convierta en tirana tuya yo hoy no puedo soñar si no me duermo con mi osito de peluche entonces el osito de peluche en ese momento se convierte en tu tirano y no sueña sino duerme con él los nahuales los caracterizan por eso y yo siempre uso un símil muy fácil yo he visto gente que con herramientas hacen cosas centralarias pero siempre me he preguntado que sería de ello cuando uno tenga esa herramienta podamos que un día te meten tú eres un gran usa muchos abuelitos y logras cosas que tal si un día te encierran la cárcel en un lugar de dos por dos vacío puro cemento y rejas y completamente desnudo deja de ser un nahual te dan tu herramienta ahí contigo deja de ser un chamán deja de manejar la energía si dice que sí entonces no es muy bueno yo no he puesto palabras otro tipo de pero yo entendí yo entendí tu parafondo ahora los huesos lo que sea cualquier cosa puede ser un chamán como herramienta chamánica tú tienes el poder de darle poder a esa cosa no tiene que ser tradicional un hueso a lo largo de la historia estas cientes es porque ven en ellos esa capacidad de liderazgo o porque también las cientes que lo siguen practican de alguna manera ambas dos como vulgarmente se dice claro que sí algunos entran por el liderazgo absoluto son atrayentes son imanes imanes de sabiduría de carisma de potencia de bueno son este pues están en un camino a la divinidad muy fuerte son semidivinos de ahí hay tanta mitología sobre hombres y hombres semidioses mujeres semidiosas este sí claro atraen muchos son parte de su linaje muchos optaron por no entrarle y muchos entran y ahí se convierten y se transforman a el camino navárico sino más o menos no entonces por ejemplo viéndolo en este punto con respecto a la influencia que haya tenido la religión católica cristiana entonces en estas gentes que lo siguieron esa influencia tampoco fue tan fuerte oye permíteme aquí una mira yo estuve en una en una comunidad étnica esos no son católicos o piensan que son católicos pero hacen ciertas prácticas que no son muy ortodoxas y eso tú lo sabes muy bien este pero lo hacen con gran honestidad y candidez piensan que es normal por ejemplo recapitular los sueños para un católico u otro país eso no es tan normal de hecho ya se está borneando a algo medio diabólico no está metiéndome en el terreno de la oscuridad porque todavía queda mucha práctica chamánica en los campos de México y antes era más todavía y por lo tanto había más capacidad de reconocer a un líder chamánico sin embargo hay que distinguir el fenómeno del nahualismo en sí de todo de todo este rollo político que se generó como reacción a la invasión de los españoles un nahual no es reactivo un nahual aprovecha las circunstancias que eran muy diferentes pero no es reactivo no se trata de estoy tan indignado por los españoles que me levanto porque soy nahual eso es un tontería es ser un líder político un líder militar el nahual está indignado con los límites de la percepción y trata de quitar los límites de la percepción fíjate que así como un a ver un médico tiene una cosa que le cuelga por aquí que no me acuerdo ni cómo se llama esa cosa una bata blanca unos zapatos así se pone a veces un bozal etcétera si se quita todo eso sigue siendo médico o no ok el nahual no tiene nada que ver con ambulantes tenemos otra pregunta o ya con esto yo tengo una pregunta ah bueno dos una nos hablaste acerca de la reivindicación que tiene el nahual con el con lo que no no le pertenece en el nahual así que frente a mí que es el que tiene que agradecer o regresar o pedir sí parar su deuda parar su deuda eso como que me recuerda un tanto al pecado original una cosa así y la segunda sería bueno yo he escuchado muchas cosas acerca del nahualismo pero ¿qué características tendría que tener un nahual? el manejo de las energías ¿qué hace un nahual? un nahual vamos a empezar por la segunda nahual etimológicamente significa oscuro negro invisible si tuviera características ya perdería la capacidad de nahual por lo tanto adopta las que quiera porque es una persona que aprendió a ser libre tampoco hay que hiperbolizar un nahual su intento técnicamente el nahual es el sujeto de la experiencia unírica si en este momento estás consciente de estar soñando eres el nahual si estás consciente de que estás en la vigilia no lo eres entonces el nahual se andará por la noche ahora respecto al pago de deuda es una cosa elemental un nahual por sobre todo busca no morirse con una deuda atravesada porque toda deuda en el fondo es energía tú sabes que finalmente el dinero no es más inclusivo busca de prenderse busca pagar sus deudas literalmente tenemos una deuda con la persona que nos amamentó con la cultura de la gracia con la ley de los caballos con la escuela donde fuimos tenemos montones de deudas el hecho de que no nos den mucha cuenta no significa que no estén ahí y esa deuda sale cuando uno se está muriendo puesto que una abuela está consciente de estar vivo está consciente que se está muriendo y es el momento de pagar la deuda ¿cómo se paga esa deuda? no se trata de la deuda de Adán y Evans eso es una metáfora en todo caso de la realidad tú pagas tu deuda de energía esforzándote por acrecentar los modos de la energía la energía está en constante movimiento está en constante evolución el universo no es estatus no hay ni una partícula estatus la energía está creciendo y los nahuales están luchando por organizar el crecimiento de la energía para que no se convierta en otra cosa el nahual trate a ponerle orden al caos y de esa manera pagó lo suyo inventa mínimo una palabra que además sea útil que sea necesario es decir prueba que pasaste por la tierra o solo va a consumir la que crearon y bueno y comentando esta pregunta es ¿quién dice que le tiene el salmo? ¿el nahualismo es una religión? no, no, no si no lo sientes no debe nada obviamente es un no, lo que me hace interesante conocer por qué si yo fuera un nahual ¿por qué debo? ¿a quién le debo? no, no, no ¿a quién le dice que debo? el nahual es el sujeto del predicio américa ¿ves? no cabe y él fuera eres o no el sujeto del predicio américa estás en estos momentos conscientes de que el mundo tiene la naturaleza un sueño entonces ya estamos hablando de otros 20 pesos pero si estás en el tonal antiguamente se dividía el mundo en tonal y nahual ¿qué cosa es el tonal? ¿qué es el nahual? ¿qué es el nahual? es que todo una traducción todo el nahual es todo y lo dice el pódice el nahual es este el espíritu el nahual es lo infinito es un nombre no es que exista objetivamente no es que haya una entidad que sea infinita porque en ese hay un momento que esa entidad deja de ser infinita es un nombre es un nombre que se le da a lo infinito y que es el tonal la parte del todo que nosotros percibimos así de sencillo mientras estamos presos en relaciones del tonal es decir en límites perceptuales obvio que acumulamos deudas por el solo hecho de intercambiar no somos terminales somos mediadores somos elementos de un flujo de transmisión por ejemplo si a ti te dan una información y no la transmites se te queda atravesado y sabes cuando sales por ejemplo cuando te tragas un mongo en ese momento te da lo que llaman un vuelo malo o cuando te sienten a meditar y te distraes y no puedes meditar por supuesto ahí te está saliendo eso es una deuda energética sin embargo para pagarle deuda lo fundamental es que seas consciente de ello que te responsabilices de ello eso en la práctica es muy fácil mira al cielo y di asumo mi responsabilidad es decir no es que haga mal porque Satanás me empujó o me vaya a zapar porque Dios me tire la gracia no yo quiero lo mismo no quiero nada de gracia ni quiero que otro asuma mi responsabilidad lo malo es mío no es de Satanás y si Dios me regala la gracia se va a devuelvo exacto es algo que Pati iba a comentar si es que como dicen allá los de la India que el universo te da energía y esa energía en algún momento solo tienes que regresar otra vez esa es el pago la letra de alguna manera siempre que no le des individualidad a un revés es un mente no individual es in person vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy el cual va a ser importante para documentarnos tener fuentes como es el caso de Daniel Brinton ¿qué otra sugerencia nos puedes hacer? ya se tiene un brasil de Ubur el libro se llama Viaje al Istmo de Tehuantepec creo que es la colección sepan cuantos de la CEP la desaparecida en el número 18 y casi todos los antropólogos que se han atrevido a ir con las tribus y las naciones aquí en México tenemos a Holland tenemos a Hermit con H tenemos Villarrojas es muy bueno tenemos a Mercedes de la Garza cómprense el libro que acaba de sacar que se llama Sueño y Éxtasis Chamánico Maya y Nahua la influencia del sueño en los estados sagrados de Mayas y Nahua una obra maestra es una reedición o corregida documentada y muy bellamente presentada de Mercedes de la Garza con eso pueden empezar pero siempre decimos lo mismo quieres empezar el nahualismo hoy hoy mismo en la noche además ahorita deja de ver el programa cuéntate de dormir trata de verte tus manos con eso volvemos a concluir les agradecemos su compañía y nos vemos en la siguiente emisión recordar el día martes el martes siguiente nos va a acompañar en este espacio Carlos López sobre nos va a mostrar Teoyao una representación que ha hecho de las edades mexicas adaptadas para niños va a traer también algunas tarjetas para quien guste venir el día martes se van a también hacer unos obsequios y también vamos a hacer unas preguntas a través del blog para las escenas llegar así que agradecemos mucho su compañía Julio muchas gracias gracias a ustedes gracias por su paciencia y habrán notado que en esta última fase del programa se mostró un poquito el estado de guerra en que estamos constantemente muy bien y a tu bien por la noche gracias hasta luego Gracias por ver el video.